Yo no he vuelto Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O tal vez llorará O tal vez llorará O tal vez llorará Desde aquel día Desde aquel día Yo no lo he vuelto a encontrar Lo dice Tony Tus palabras de amor ¿Dónde irán? Desde aquel día Y de noche ¿Con quién soñará? Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Ninguno de los dos Hacemos nada Por volver Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos Recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Yo no quiero seguir Sufriendo Yo no puedo vivir Si tú no estás Es posible que tenga otro amor O tal vez una nueva ilusión Yo no quiero seguir Sufriendo Yo no puedo vivir Si tú no estás Otra ilusión Con otro amor Que le hace romper el corazón Yo no quiero seguir Sufriendo Yo no puedo vivir Si tú no estás Sus palabras de amor ¿Dónde irán? Y de noche ¿Con quién soñarás? Yo no quiero seguir Sufriendo Yo no puedo vivir Si tú no estás Ay, yo no puedo vivir Si tú no estás Sin tu amor voy a llorar Yo no quiero seguir Sufriendo Yo no puedo vivir Si tú no estás Yo no quiero seguir Estar condena Yo no quiero seguir Con esta pena Yo no quiero seguir Sufriendo Yo no puedo vivir Si tú no estás Es posible que esté como yo Ay, recordando mi amor Música 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 Música